Música Bueno, 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 que alegría me da ver esto O sea, mirar dos huesitos, hay dobles y un huesito normal con 6.000 puntos que han palmado en la anterior y el otro 1.300 Esto va a ser el despoye monumental, que tal estáis gente, bienvenidos de vuelta al canal Y por fin una partida con algún random como estos Llevo toda la puta semana grabando y no consigo un puto gameplay para subiros de esta serie Suicide Kill, por favor Si veo que la serie no es más apoyada es que la voy a tener que dejar por pelotas Es que la voy a tener que dejar porque me consume tanto tiempo al día Un par de horas estoy todo el día grabando y es que no puede ser Siempre hay alguno que se pila al principio, gente que entra y que está parada completamente Un consejo para todos, si vais a jugar a un juego, jugar O sea, no hace falta que estéis buscando una partida mientras te vas por la tarde con tus colegas O te vas de fiesta o cualquier historia Si no vas a jugar, no te metas en el matchmaking de buscar partidas Es so easy, so easy Vamos a ver cañita chicos, estamos en el siguiente episodio del reto de los suscriptores De la piel del random, por favor Tantas series ya me están empezando a alterar el estado anímico y cerebral de mi mundo interno Vamos a ver cañita, estamos en granja, todavía no he probado a jugar en granja Pero bueno, después de que os subiera a estación y ver la cantidad de gente random que te puedes encontrar en este tipo de mapas Digo, ¿por qué no? O sea, que puede salir mal De momento Cuatro personas Uno parado, típico Ah no, se está moviendo ¿Qué hace? O sea, ¿de dónde está mirando? ¿Tienes algún tipo de easter egg que contarme, pequeño? A ver si los puedo pillar en fila y encima me hincho puntos Voy a ver los puntos como suben Madre de dios No me los quites, no me los quites, no me los quites Estaba yo que no me Que ya estoy yo, que ya estoy yo, que no hace falta que vengas Tronco Lo llevo yo, todo No, no sé quién se la lleva, tío Va Zofia, va Zofia, va Zofia, va Zofia ¿Quién es el host de la partida? Importante, bueno, todos tenemos cuatro rayas Black Ops 2, ya sabéis cómo ves Que te marcan cuatro y te mete un lagazo después que te deja todo tieso Oh shit, oh shit No Ay, Dios mío, con matarlos a pipa Cómo les odio Bueno, vamos a ver qué tal se comportan Es muy probable que esto tampoco lo veáis en el canal Porque hoy ya me he comentado como siete vídeos de estos Y... pues los seis han ido a la basura Y este es el séptimo Así que, por favor, espero Que esta sea la definitiva Por lo menos un vídeo a la semana Ya os dije que me encantaría subir un vídeo a la semana de esto También tengo el reto de los suscriptores Pero entre Custom Up, Destiny, Grand Theft Auto 5 Y luego, la serie esta de la polla Que me lleva más tiempo Muchas gracias, tío O sea, es un puto placer Cabrón Que es que encima me ha quitado los dos, ¿sabes? Mira, 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 mira Pontazos No sé cuántos me llevan Pues ahora te lo digo Ocho por dos Ciento sesenta Y doscientos sesenta Cuatrocientos y pico por zombie me estoy llevando Madre de Dios Del verbo Ay No, no Bullets Ven aquí, ven aquí Ven aquí, querida Vale, bueno Mil novecientos cincuenta puntillos Como se nota El por dos En un momentete Imaginaros si hubiera una pelota de zombies enorme Ahora comprendéis La mítica frase del canal De rico por dos Hostia Con la Olimpia, tío O sea Esto Es lo máximo También quiero Olimpia Pero es que me sabe tan mal Matarlos No puedo, no puedo O sea Por mucho que quiera No los puedo matar Olimpia en Ronda 2 Es como que mi cerebro Se contrae en este momento Para volver a cambiar de arma Y apuñalar Es que no se puede En Ronda 2 Matarlos a Olimpia Por favor Es perder muchísimo tiempo Primer consejo Que os doy a todos los randos de mi canal Por favor No os compréis la Olimpia Ya en Ronda 2 Para matar en Ronda 2 Son demasiado débiles los zombies Y los podéis matar perfectamente Con Un Bueno Un par de De puñaladas A ver si abren ya la puerta Y me pillo la MP5 Ven aquí Fuercia Fuercia Vale, vamos a matar a estos dos Ahora sí, ahora sí ¿Por qué los he matado a Olimpia, Puker? Pues porque Sé que están saliendo por todos los lados Y prefiero llevármelos yo Antes que los random Como por ejemplo ¿Ves? Qué alegría Qué alegría Qué alboroto Que me ha tocado la minimuto Vamos a intentar sacarnos Todos los puntos que podamos Además lo veo bastante necesario Míralo, míralo Toma, 50 Munición máxima que me deja Yo este también me lo llevo A ver este Si puedo y no lo veo el otro Me lo voy a llevar a Tinos Porque así voy a asomar unos poquitos más Ahí está Perfecto Mira, mira, mira Madre mía El puto amo ya Ya palmo Voy Te lo prometo, amigo Seré tu Tu señor Te estoy reviviendo I'm reviving you, ¿vale? Venga, 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 venga También me dijisteis que si me quería pasar por la piel del random En plan un puto manco Que vuelva Es que está parado Está parado Está parado Típico Mira, me he hecho Una doble, creo Pues sí, no debería revivir entre 60 Porque cualquier manco no lo puede hacer Pero es que tampoco es cuestión de De ponerme a revivirla así en plan Y dejar que me maten a mí O sea, yo tengo que salvar la partida Arriba algún día pondré un medidor De ángel y demonio Y habrá una barrita en medio Que se vaya dirigiendo a uno de los laterales Coño, ¿en serio? Ronda 4 Muy bien, muy bien Me parece perfecto lo que acabas de hacer O sea, es una de las maravillas del mundo La octava maravilla del mundo Hostia, estos son puntos, ¿eh? Están tirando de caja Están tirando de caja Esto es una buena noticia No hago el juego Así que no me flameéis No, tío, no No me flameéis Si veis que de repente Pues no, no, no Me matan por la espalda Cualquier tipo de estas cositas, ¿vale? Pero bueno, muy importante Muy importante, chicos Me decíais que no revivirán 360 Pero es que Tengo que hacer Que la partida se mantenga Y como os digo Arriba algún día Pondré un medidor en esta serie Que salga una especie De ángel y demonio Izquierda, derecha Y un medidor en medio Que decida El medidor Que soy, ¿no? Si soy buen jugador Un compañero O directamente soy un poco cabroncete Porque bueno Ya sabéis que de vez en cuando Pues hay que ser un poquito cabroncete De todos modos Que un zombie macho Os mate a dos En ronda cuatro Suponiendo que tú estás AFK Y que próximamente Te vas a acabar cayendo Porque el juego te va a tirar Por puto AFK Pues igual sí que lo entiendo Pero Tampoco te creas Que le pongo mucho Impetu en entenderlo Me jode Que haya ya un tío parado Por este motivo, chicos No os puedo subir este tipo de vídeos O sea, siempre pasa algo Que hace que Calavera Espérate Eh, soy random Hay que pillar la del tirón Da igual Sin esperar Vale, vamos a pillarnos ya Al Queer Revive Importante Por cierto Yo estoy con el mando De Xbox 360 Original Después de Un año Sin utilizarlo prácticamente Y os tengo que decir Que es el puto Mejor del puto mundo Quien tenga un Scoop Y no utilice Los botones de Scoop De atrás Es una tontería Que os compréis un Scoop Completamente tontería Yo de hecho he tenido varios Scoop Y ninguno de ellos, chicos Ninguno De ellos Los he utilizado O sea, sí Por hacer el gilipollas El primer día Hostia, a ver si me acostumbro Una mierda O te pones en plan serio O no te acostumbras Ni pa' atrás Vale, vamos a hincharnos aquí un poquito Este otra mañana debería morir Perfecto Por la espalda Mira, vamos a quitarle estos dos Al hombre random este Mira, y me tira una piña el cabrón Pues se va a hacer unos tantos, eh Ya ves Este para mí Necesitaría pillarme una MP5 Estaría mucho mejor Espérate que Venga, hasta luego Madre de Dios Madre de Dios A ver, te voy a revivir, ¿vale? Mira Se reviva así Primero Limpias un poco Y después Vacilas al zombie ¿Ves? ¿Cómo se hace? Ahí está Muy bien Y vuelve a palmar Espérate que vamos al Road to World Record De suicidios Hostia, que han palmado todos ¿Qué me estás contando? Arriba Vamos La triple El triple revive Tengo que hacerlo, tengo que hacerlo Tengo que hacerlo Vamos, arriba 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 Puto amo Arriba Bueno, este está Este va a volver a palmar en breves Vale, perfecto Es que además Cuando mueren Me quedo con su puto dinero Puntos, puntos, puntos Que vienen en fila Hay que aprovecharlo No va a poder comprar el Algo Hostia Espérate, espérate Que te los traigo Para que te maten Ahí está De puta madre Ay, Dios mío Ay, Dios mío De mi vida, tío Por favor Starlirt Starlit Boat Boot Boot Muévete No ¿Qué hacemos con este chico? Gente O sea, si de momento Solo se queda ese Lo voy a subir Si se me piran Tres de la partida Como me pasó ya el otro día Es que creo que lo debería de subir Para que vierais Que no exagero O sea, hay gente que me ha puesto Poker, debes de exagerar mucho Seguro que grabar es más fácil Meteros E intentarlo Vamos a por el doble tiro ya ¿Por qué no? No Hostia Y los puños galvanizados ¿Por qué no? Esa sí que ha sido buena Es que están aquí los tres Perfecto Estamos haciendo el mejor respawn Ahora es en plan como que Entienden del juego ¿Sabes? Si estamos haciendo todos aquí el respawn Van a aparecer nosotros Por hostia Pillar el polvo 2 Rápido Madre mía Me voy a hinchar Porque esto es De hecho No voy a matar a ese Si oye el color azul Me están hinchando a mí Pero está el blanco al lado O sea, debería ir a por ti Muy bien Muy buena Puto amo Vamos a pillar el kaboom Son 400 puntazos Vamos a revivir al random este 800 con el por 2 Así es Y llevo 4700 en un momento El que más de ellos No llega a los 2000 O sea, cágate lorito Ah sí, mira 3000 y pico Cierto Eh ¿Dónde vas? Hola Martillete Que con el por 2 Si se da prisa Nope Vamos Madre de Dios Madre de Dios Tío O sea A ver Yo os voy a poner a prueba Mira, mira Si se ponen nerviosos Se están poniendo nerviosos Eh Vamos Vale Me voy a por un poquito de balas Llevamos 5800 ¿Qué quiere decir esto chicos? Pues que según mis cuentas Nos vamos a gastar 5500 Me van a sobrar 300 Para hacer lo que quiero Después de comprarme Prestidigitación Un poquito de balas Y doble tiro Están palmando Siguen palmando O sea, ronda 10 ¿Hay uno que ha revivido 6 veces? Ah no Mira, la décima reanimación En ronda 6 Bueno, 6-7 Intermedia La polla O sea, increíble Esta gente no llega Esta gente ¿Cuánto puede tener de récord? Una cosa que tengo que decir Muy importante Que hubo gente Que se lo tomó Como un poco a mal Parece como que me río De los random Pero seamos realistas Yo también estuve En este Bueno, así no Así precisamente no estuve Yo estuve en plan Como aquellos En plan putamente manco Pero todos empezamos igual Pero desde luego Si no pones ímpetu Para aprender Es que Vas a seguir siendo un manco Toda tu vida O sea, esto es así En todos los juegos Si tú juegas Por jugar en plan Ya que me maten O sea, si no le pones Ímpetu al juego Vas a acabar palmando 25 millones de veces A este es que No sé si salvarlo Sinceramente O sea Va mereciendo ya Que palme O sea, hay que Empezar a pensar Madre mía, tío Venga, voy a revivirte Va Total ¿Qué más da? ¿Qué más da? Otro más Vamos a hacer el world record De revives En 10 rondas, tío O sea, no sé en cuánto estará Pero me lo voy a inventar yo Ahora mismo A ver Dame algo decente Muchas gracias Hombre, se agradece Es que no puede ser, tío O sea, no puede ser ¿Por qué estás mirando la puerta? O sea, ¿tú crees que va a venir alguien por la puerta estando dos tíos? Madre mía No me da tiempo a revivir a todos ¡Hololú, lo que hay aquí! Zombies Furcias Te revivo y después mato O sea, primero objetivos Y después Que podría dejar que lo mataran otra vez De hecho, lo voy a hacer Vamos a batir el world record de caídos Y de revives Mira, uno ya se le ha dado la vuelta Y otro que cae por arriba Pero es que lo mejor de eso Es que estos no son No son AFKs, tío No están parados Estáis jugando Espérate que palmará el otro Que he visto que llegaba un zombie Madre de Dios Madre de Dios Y otra vez No me va a dar tiempo ya O sea, de un lado a otro Va a llegar un momento que me explote la cabeza Revives 14 en ronda 7 y media 8 Prácticamente Ahora tiene el world record de revives en ronda 10 Me juego Es que son la polla Por favor, chicos Antes de tirar de caja Hay armas en la pared que sirven muchísimo Por ejemplo, estamos en ronda 8 Veis que estoy yendo completamente sobrado Tengo todas las bebidas Y es que esta gente, en primer lugar No tiene ninguna bebida No tiene ninguna arma Y lo mejor de todo Es que no tiene dinero O sea, cágate lorito Métete el dedo en el culo Dale vueltas Porque esto es puramente random Esto es lo random Esto es lo que busco con la serie Hostia Estáis jodidos Estáis jodidos ¿Quién tira de caja? De una polla ¿Qué pasó, güey? Perdiste tu arma nomás Uepa Cuidaden Es que sé que en el momento que empalme, tío Hostia Ojito que me he quitado el titán, eh Con la gracia Ojito que me he quitado el titán con la gracia Madre mía, tía El retraso que tienen El retraso que tienen Hostia un porlos Vamos a revivir también a este Antes de que se nos muera Otro más que palma por ahí Te revivo, eh Amigo, siempre arriba Muy bien Muy bien Sabía que me iba a pasar por culpa del random este de la polla, tío Seguir palmando, por favor Más, venga Seis caídos Once caídos Cinco caídos Está de puta madre Se acabó la partida, eh Ronda ocho Me juego los cojones a que se acabó la partida ¿Quién apuesta? ¿Quién apuesta? No me lo creo, tío No me lo creo Ha habido un tío que ni ha jugado O sea, cero muertes Dos mil trescientos puntos De puta madre Pero es que yo sin matar mucho He matado casi el doble Que el que más ha matado de ellos Por favor, matadme Decidme que esto es fácil de grabar O sea, por favor, decidme Que un episodio decente De la piel del random Es fácil de grabar Suicide, kill Que sí, que sí, que sí Que te calles Puto manco Bueno, pues nada, chicos Hasta aquí el vídeo Espero de corazón que os haya gustado Ya sabéis que si ha sido así No olvidéis darle Votarlo, compartirlo Que de corazón Se agradece muchísimo Y bueno, para que abajo Si os habéis quedado con ganitas de más Tenéis dos vídeos Con temáticas completamente distintas En el canal Para que os quedéis A gusto de corazón Y bueno, si no estás suscrito Y estás pensando en hacerlo De otro poco mucho más fácil Con el botoncito que tienes por ahí Que dice Suscríbete Así que si le das ahí Espero verte próximamente en el canal Y como siempre Un saludito para todos Muchísimas gracias Por haber estado otro día más Y nos vemos en próximos vídeos Sed felices Y hasta la próxima Adiós